¿Cómo analiza esta primera etapa de campeonato de la Copa de Federación en sus dos categorías que usted está manejando este año, que es la 97 y la 98? Sí, yo creo que la balance ha sido buena, sobre todo en la 97, que empezamos regularmente con no buenos resultados, indudablemente hemos ido avanzando en las últimas seis fechas, hemos conseguido cinco triunfos consecutivos. Y en la 98 también venimos en alza, indudablemente el equipo va creciendo y lo que más damos énfasis en el tema de la formación, pensando en que el chico individualmente y colectivamente tiene que ir creciendo. Y en eso estamos nosotros para ayudarnos. Este año ha sido tal vez un poco más complicado para el San Martín, ¿por qué cree que se debe a eso? Aunque comenzaron un poco, tal vez flojos, pero han ido mejorando, como bien lo mencionas, a lo largo de las fechas. ¿A qué crees que se debe a eso, profe? Sí, yo creo que sí, indudablemente ahora ya las fuerzas a veces se equiparan, todos los equipos también se preparan, con un fin de conseguir un objetivo que es el título y por ende formarnos. Bueno, creo que las fuerzas se van equiparando, indudablemente los equipos también trabajan y nosotros estamos en eso, ¿no? A seguir creciendo y seguir dándonos intros por el tema de la formación de los chicos, ¿no? Ahora se viene una segunda etapa muy complicada también, donde los equipos van a estar más parejos inclusive porque solo van a ser seis. ¿Cómo va a enfrentar esta última parte del campeonato? Sí, con la misma sería el caso, o sea, y lo que más nos interesa a nosotros como formadores o educadores es que el chico se forme de la mejor manera, ¿no? O sea, tratando de darles lo mejor, yo creo que sí, el hexagonal va a ser más competitivo, pero indudablemente estamos para eso, ¿no? Para seguir aportando lo nuestro para que los chicos, indudablemente, sobre todo, crezcan, ¿no? Y veamos jugadores en el fútbol de alto competitivo, ¿no? Gracias, profe. ¡Gracias!